Un momentito, en el panel de control, que tengo que arreglar una cosita... Una cosita pequeñita... A ver si esto esta ya funcionando... Vale esto ya esta funcionando, el directo va bien... Velocidad de bits, como me gusta oir eso... Velocidad de bits... ¡Quieto! Y a ver si también esta... Hola, hola, 1, 2, 3... El buen hallibuchazo... ¡Volumen de mi voz! Estamos asegurando que el volumen este bien, damas y caballeros... Yo a todo lo subí todavía un poco más... Pues... Lo tengo al máximo... El volumen tuyo lo tengo al máximo en el OBS... Ya no se como subírtelo... No, 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 no... De hecho... Mi volumen quizás esta incluso un poco mas alto respecto del tuyo... Vale, pues... La pregunta es... Si lo tengo al máximo en el OBS... ¿Cómo te subo más? Como hay... Porque si te subo más en el Discord... Me dejas sordo... No, 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 no... Pero que a mi no me tienes que subir... Digo que se me escucha alto respeto a ti incluso... Vale, ok... Entonces esta bien... Tu volumen... Me han subido ya el volumen a mi... Me lo he puesto al máximo también... Me he puesto todo al máximo... Al máximo... Mira la claus salvaje... Aparece por los comentarios... Yo lo he puesto ahora... Todo al máximo... Como a ti te gusta... O todo al máximo... O nada... O desactivado... O nada... Sin micro... Directamente... Ahora si... Escucha bien... ¿Ahora escucha bien? Las voces... Vale... Pues vamos a dejarlo así... Vamos a... A dejar el volumen... Voy a poner el juego también... Porque bueno... El juego... El juego se ha subido contigo... O sea... Esto es todo... O sea... Tú y el juego... Sois uno... Hayabusa... No debería... Es la única forma... Que puedo cogerlo... O sea... Está... Mi micrófono... Y luego está... Sonido... Sabes... De general... Puedes añadir... En las opciones de Lobs... Puedes añadir más canales... Y ahí metes... Eso es nuevo para mí... En un... Bueno... Es que no sé cómo lo tienes tú... ¿Tú tienes configurado... Para que en una rueda... Puedas configurar el volumen del juego... En otro lado de Mi Doz? No... Yo tengo configurado... Para que esté... El audio de todo... Y luego... El audio... De mi micro... Y dices... Tú entras en todo... Como que mis cascos... Tú en tus cascos... Yo por ejemplo... En mi casco... Tiene tres ruedecitas... En un lado... Yo no tengo ruedas... En ningún lado... ¿Cómo que no? En mis cascos... En los cascos... No tengo ruedas... En ningún sitio... En el cacharrito... Ah... En el cacharrito... Sí... ¿Qué le pasa? El primero es el que controla... Lo que te oyes a ti mismo... De tu propia voz... Ajá... Vale... El segundo... Yo tengo puesto... El volumen del Discord... A tu voz... Ajá... Y en el tercero... El del juego... Ah... O el de Windows... Etcétera... Ajá... Entonces pues... Siempre puedo configurar así... Las cosas... Y no tengo que estar rayándome... O Dios mío... El juego está súper alto... Lo bajo de ahí... Entiendo... Pero... Yo por ejemplo... Tengo en el OBS... Al tenerlo por dos canales diferentes... Tanto la voz como el juego... En el OBS... Puedo configurar... El... Una barrita para... Las voces... Y otra barrita para el juego... Pues tengo yo que mirarlo... Luego... Lo de los OBS... Me ha gustado lo que me has dicho... Igual... Eso sí que es interesante... Ya que... Hay veces que tengo que... A ver... Yo lo que normalmente hago es... Si el... Juego... Te pisa tu voz... O está muy alto... Bajo el volumen del juego... ¿Sabes? Y ya está... Y no me mato... ¿Sabes? Entonces... Prefiero... Hacerlo de forma digital... A estar haciéndolo con... El aparato físico... ¿Sabes? Pero bueno... Ah... Bueno... Después de todo este rato de configuración... Que... Estamos aquí nosotros de charleta... ¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Bienvenidos a otro directo de Divinity... Estoy con Hayabusha... Mmm... ¡Hey! Y vamos... A continuar... Eh... Con nuestro vicio... Este... Este... Vicio... Que estamos teniendo con este juego... Que es maravilloso... Y le estamos pegando unas horitas muy guapas... Y ya habéis visto el directo anterior... Que fueron... Casi 5 horas de directo... Muy reikino... Y porque... Sinceramente... Lo dejamos porque... Dije... Bueno... Ya está... Basta... Porque... Si fuera por nosotros seguíamos... Pero por el... Si fuera por el directo... Estábamos aquí 10 horas... 10 horas... 12 horas... 24 horas jugando... Bueno... Eh... Os comento... Vale... Vamos a ir... Eh... Estoy... Este es mi personaje... Este personaje aquí... Por cierto... Tengo un traje un poco extraño... Ahora que me fijo... Llevo unos... Unas especies de botas... Que son como un trozo de cuero... Eh... De indígena... ¿Sabes? Con plumitas y cosas... Luego unos pantalones... Que me llegan hasta las rodillas... Cosa un poco rara... Con una... Entre pierna... Cuestionable... Y la camiseta de mago... No sé por qué llevo una camiseta de mago... Siendo arquero... Pero es lo que hay... Pues mi ballestita... Muy riquina... Y un casco... Pues... Decentillo... Está bien... Este es el amo... ¡El amo! Que tiene su armadura... Muy guapa... Que se la conseguimos al principio... Y está... Sobradísimo... Con ella... Eh... Está por aquí... Fein... Que está... Fein... Espérate tío... No le hemos visto la cara a Fein... Déjame ver... No... Aquí no... ¡Oh my god! No, no... Lo que he hecho ha sido... Que el casco visual... No se vea... ¿Sabes? Pero el casco sigue puesto... O sea que supongo que la gente no le verá... Es sólo para nosotros... Me imagino... Pero bueno... No lo sé... La verdad... ¿Qué pasa si entra Fein así en la ciudad? ¿Le atacan? Seguro... Gana por él... ¿No? Está en los huesos... Tiene que comer un poquito... Pero está guapísimo... Y este es el señor Aybusha... Que está por aquí... Que está con tripita... Tiene tripita... Aybusha... Aybusha por favor... Tiene su tripita de soler... Todo hay que decirlo... No, no... Quítate la armadura... Quítate la pechera... Que se vean ahí esos abdominales de Argoniano... Mira... Mira... Es pecho palomo... Pues... Eh... Bueno... Yo soy arquero... Como dije... Aquí tenemos Alamo... Que es una de las personas que nos habíamos encontrado en el barco... Que era el que nos quería reclutar... Bueno reclutar... Nos quería esclavizar... Eh... Fein era el que estaba siempre leyendo libros... Buscando historia y demás... Y Haya se ha hecho una especie de guerrero tanque... Eh... Si... Algo así... Eh... Hemos explorado ya... Toda la isla... Voy a enseñar el mapa un poco... Para que se vea... Hemos explorado ya... Eh... Los guardias... Hemos arrasado con todo... Hemos hablado con todos los NPCs que hay en el poblado... Y... Hasta llegamos aquí... No se quien vino aquí a matar al Amo... Y... Lo intento atacar... Alfa... Por cierto... Se ha puesto unas botas que le hacen inmune a resbalarse... Y esas cosas... Estaba muy chulo... Y tiene... Ah... No te las pusiste bien... Ah... Ok... Y... Tiene algunos hechizos de hielo... Esto es para aumentar la armadura del grupo... Que está bastante chulo... Nos aumenta todos la armadura mágica y tal... O la restaura... Es cierto que si tiene puntitos en hidrosofista... Hace más daño de agua... De forma general... De forma general... Aún con la varita... Si... Si la varita es de daño de agua... O el bastón... También haría más daño... Pero es que tenemos el problema de que... Casi todos nuestros ataques... O al menos... Tú y el amo... Creo que siempre tiráis cosas de fuego... Y estáis incendiando siempre a la gente... Entonces si utilizo agua... Voy a estar quitando ese fuego... Entonces Fein no va a poder atacar nunca... ¿Sabes? Y yo creo que una de las cosas que me ha gustado mucho de Fein... Es fingir muerte... Y cuando el tío está cerca de él... Porque no se espera que esté fingiendo muerte... Se levanta y... ¡Pah! Le mete la maza en la cara... ¿Sabes? Y lo ha hecho ya varias veces... Y ha sido divertidísimo... Y ha funcionado realmente bien... Porque Fein casi siempre está... Fingiendo muerte en los combates... Cosa que por cierto... No regenera puntos... Cuando está fingiendo muerte... Hay que tener cuidado con eso... ¿Vale? Porque cuando se levanta está sin puntos... Y no puede hacer nada... Así que hay que... Intentar... O pasar turnos con él... Luego fingir muerte... Y dejarle ahí de forma estratégica... Para que lo... Se levante cuando sea el momento... O... Bueno ya lo miraremos con calma... ¿Qué le ha pasado? ¿What? ¿Qué ha pasado con Fein tío? ¿Le ves la falda? ¿No se la ves como levantada? Sí... Que se le ven los huesitos de las rodillas... Me ha hecho mucha gracia... Y digo que... ¿Qué le pasa tío? Que por qué tiene... Y le veo las rodillas ahí... Todas... Todas huesuas... Pues sí, sí... Tienes razón... Si hace más daño de agua... Deberíamos darle ataques de agua... Pero... Prefiero que tenga un ataque diferente... Porque... La verdad es que estamos usando muchísimo fuego... Y encima yo ahora voy a ponerme geomante... Eh... O cuando suba de nivel me pondré geomante... Para poder utilizar veneno... Y entonces el veneno... Con el fuego... Explota... Y entonces es mucho fuego todo el rato... Y no va a poder atacar el Kase... Y si utiliza el agua va a limpiar... Y es una putada... Entonces prefiero que tenga una maza a dos manos... Que aparte así... Utilizamos un poco esas armas a dos manos... Que no estamos usando para nada... Y... Y le damos un poco de vida... Bueno vamos a ir yendo... Ahora mismo... A vengarnos... ¿Vale? No sé si os recordáis de un episodio... Eh... Hace... No sé si fueron dos episodios o así... Que nos metimos en una cueva... Y esa cueva... Vamos a entrar directamente por aquí... Vale pues vengo aquí... Y esa... Y si... Porque está esta puerta cerrada... Nosotros habíamos dejado esto abierto... No me digas que ha venido gente ahora... Que por cierto me ha dado mucha lástima... Que haya muerto... Corcho estaba por aquí... Corcho Paladín... Corcho Paladín... Corcho Paladín... Y me hizo mucha gracia el nombre del tío... Y me hubiese gustado haberle conocido... Me hubiese gustado haberle visto en acción... Y haberle visto... A tope ¿sabes? Pero... Es lo que es... Haber hablado con él... Porque seguramente tenía información... O sea me habría encantado... Poder verle... Pero bueno... Vamos a... Ah mira ahora está la puerta abierta... Ok... Era porque estaba lejos... Al estar lejos las cosas como que no se cargan y tal... Bueno como veis está todo limpio... Y ya hemos arrasado con todo... Hemos limpiado Forjoy por completo... Dentro también está todo limpio... Bueno quedan los monjes abajo... Y quedan algunas personas abajo... Pero como no nos atacan... Por ahora no hemos hecho nada... Por cierto... A veces se laguea... O soy yo... A veces se laguea... A ver... Puede que a veces veáis un bajón de FPS... Pero laguearse del todo... No se laguea... Que yo... Bueno no sé si el directo se... Tiene el ajo o algo... Puede haber algún problema con la emisión... No lo sé... Porque ahora mismo no estoy... No puedo verlo... ¿Qué perro? Sí sí cuidado cuidado... Por favor no vayas hacia allí... Que siempre estamos igual... Eso... Podemos matarnos a los perros si quieres... Nos los cargamos y nos los quitamos de medio... Porque están dando problemas... Pero bueno... Vente por abajo... Me he equivocado de bajada un segundo... Ah ok... Ah por eso te equivocaste con los perros... Entiendo... Porque no había que pasar por allí... Y os acordáis de esta parte... En la que... Por cierto... Voy a llevar a Fein... Porque creo que esto hacía daño de veneno... Creo que hacía daño de veneno esto... Voy a tocarlo... Vamos a guardar primero... No vaya a ser que invoque bichos... Pero yo creo que este explotaba... Este explotaba... Sí... Vale... Pero buen Fein... Aguantando ahí... Como le ha hecho daño de veneno... Pues se está curando... ¿Veis? Perfecto... Voy a volver a juntarlo conmigo... Bien... Vale... Y... Uno de estos dos... Creo que uno explotaba... Y el otro invocaba bichos... Creo que el del centro invocaba bichos... Y el de la derecha... Y el de la derecha... Mejor que el de Fein... Si te soy sincero... Aunque bueno... Te podemos curar... Sí... Vale... Igual... Nos tiramos el ese... Vale... Se convertía todo en hielo... Ok... Vale... Vale... Explotabais... Nos quedábamos así con cara de tontos... Mirando... Vale... Limpia ahí... Hayabusa... Limpia... Vale... Pues ahora... ¿Cómo nos posicionamos? Hayabusa... Porque esto era un caos... Había... Y aquí a la derecha... Había también una hechicera... Entonces... Son... Cuatro contra cuatro... He derretido todo el hielo con el amo... Pero se ha quedado todo de agua... Ah... Ok... Vale... Está bien... Hombre... El problema es que no podemos incendiarlo... Pero bueno... Supongo que... Bueno... Lo puedo convertir en vapor... Creo... No... Puede que sea porque está a 1080p... Pero a ver... La cosa es... ¿Se te... Balag el directo? Oh... Ya está en Souls para verlo... ¿Sí? ¿Ya se puede? Sí... Interesante... La cosa es que no... No sé si tengo el partner todavía o no... No sé si se le ha arribado para suscribirse o no... O no lo sé... De bueno... Ya lo revisaré bien luego... En otro momento... Vale... Pues ¿Qué hacemos entonces? Sí, sí... Claro... Si lo estás viendo en 1080p... Y tu PC no aguanta bien en 1080p... Tenemos un problema... ¡Ay! ¡Clau, por favor! Me saca los colores... Eh... Pues... Buena pregunta... Era un poco lioso este combate, la verdad... Sí... Hombre... Yo diría de ir allá arriba... Que era donde había dos... Era una maga y una arquera, ¿no? Sí... Y... Porque el otro que salía más abajo... Tenía que bajar la escalerita para venir... Y todo el rollo ese... Sí... Sí... El que está aquí arriba tiene que venir... Y en la que estaba aquí a la derecha también tendría que venir... Bueno, puede atacar de lejos, pero tendría que venir... Reventar todo lo que podamos de aquí arriba... Yo diría de reventar a una de las dos que está aquí... Quitarnos la de en medio rápido... A mí lo que me gustaría es posicionarme en un lugar alto, tío... Pero claro... Está el esqueleto este ya cubriendo esa zona... Y... Hombre, ¿podríamos...? No... Si me pongo aquí arriba es que no voy a poder llegarle a nadie... Es que aparte está este montículo aquí que no me dejarán andar... Es una putada... Pero bueno... Es una pena no poder subirme a ningún sitio... De... De tocar el frasco con Fein... Vale... Yo te digo una cosa... Ah... Yo... A ver... Por favor... Juego reacciona... Como te digo... Vale... Si yo me posiciono aquí arriba... A la maga esta le puedo meter un par de flechazos y partirla en dos rápido... A la que te va a aparecer a ti detrás... Desde ahí llegas... Desde aquí llego... Pero te va a salir un mago justo al lado... Desde aquí llego a la tía esa... Ese es el problema... Que me va a aparecer el cabrón este aquí y me va a partir en dos... Esa es la cosa... Ajá... Ya puedo abrir esto... O me teleportas y... Ah... Ya tienes fuerza... Oh... Sweet... Ya no tenía fuerza la última vez que venimos... No podía abrir los... Sarcófagos... Pues... Tú eres el... A ver... El arquero... Tú... O el ballestero... Tú... Tú sabrás... A ver... Yo diría de partir a esta tía en dos rápido... Y... Ya me encargaré yo del tío este... Ya me... Me alejaré... ¿La arquera podemos casi pasar de ella hasta que mueran todos los magos? Ojo, ojo... Puedes poner al maestro cerca a mía... Y cuando el tío se me acerque a pegarme... Lo teleportas lejos de mí... ¿Sabes? O lo bajas allí donde estéis vosotros en el... Combate, ¿sabes? Lo dejo aquí al amo... Ajá, exacto, exacto... Dejas al amo ahí... Y lo teleportas ahí en medio entre tú y él... Y los partimos a todos ahí abajo, ¿sabes? Vale... Me gusta esa estrategia... Guarda... Ok... Guardando... Vale... Este combate como ya lo hemos hecho... Tenemos cierta ventaja, ¿sabes? Ahora a la hora de posicionarnos... Vale, voy a tocar esto con Fein... Y que empiece la fiesta... ¡Al ataque! Y como veis, a ver me ha aparecido... La maga está aquí... El no muerto está aquí arriba... Y me toca a mí empezar el combate... Oh... Me parece a mí que no llego... Ah, sí, sí que llego, sí que llego... Uf... Ah... Voy a... Hacerle un ataque normal... A la tía esta... Vamos a intentar partirla rápido... ¡Paca! Armadura fuera, ¿ves? Al carajo... Y voy a hacer... Ah, no puedo clavarla en el suelo... ¡Qué pena! Da igual, da igual... Sigue haciendo otro ataque... Porque le has quitado un montón... Sí... Vale... Y no voy a bufar... Porque es que no tendría sentido... Vale, va a atacar la tía esta... ¡Bam! Flechazo... Y ahora con el amo cuando puedas... Me quitas al tío este de detrás... Y listo, ¿sabes? Me gusta... Oh, sí... Vale... Oh, yeah... Una menos... Perfecto... Ah... Fain... ¿Qué puedo hacer con Fain? ¿Puedo tirarle...? ¿Qué? No, no... La cura, ¿no? Dijiste... Sí, pero... Si podemos lanzar los ataques... Mejor... Las curas... Guardarlas para nosotros... Sinceramente... A ver... ¡Uh! Llego a esa... ¡Ah! ¡Qué chulo! Se cae desde aquí el tío... No debería estar atacando a esta... Sinceramente... Porque estoy loquísimo... Pero bueno... ¡Ah! Vamos a hacer una cosa... Ah, no, no... Espera... La sangre... No, no, la sangre no le hacía nada... Era el veneno... Lo que... Curaba aquí a la people... ¡Que reine la sangre, Hayabusa! Me encanta este hombre... Tiene el turno... Vale... Ahora este tío... Me va a meter un leñazo... Seguro... ¡Bam! Por la espalda... Ah, tengo armadura todavía... Y ahora... El amo... Le va a meter un teleport a este tío... Y me lo va a quitar de en medio... Y mi personaje ya le apunta... ¿Ves? ¡Raca! Y lo aleja... ¡Uh! Tan lejos no... Vale... Ahora es que ahora creo que voy a tener que bajar... Ah... Ok... Si ya a la tía me costaba llegarle... A esos... ¿Ves? Y ahí está el fuego... ¿Sabes? Que yo decía... Y esta va a atacar a Fein seguramente... Tenía que haberlo alejado... Ah, no, se está bufando... Está bufando a la arquera... ¡Qué cabrona! Vale... Ataca a Fein... Ha sido un fallo de haberlo teleportado allí... Yo es que como tenía... Estaba la tía esa... Te había entendido de juntarlo... ¿Sabes? Ya, ya... Si, pero... No había tomado el tema de la distancia... No llegas, ¿no? Si... No... Ah... Voy a tener que bajar... Tendría yo... Es que me haría falta el teleport... Pero claro... El teleport... Se lo pondría a Fein quizá... Y Fein pues... De igual... Ah... Pues si, supongo que tengo que bajar... No me queda otra... Si, acércate... Así que voy a... El problema es que voy a perder el daño extra que tengo de ataque a distancia... Pero bueno... Desde el aire... Voy a bajar hasta aquí y nos voy a bufar... Aquí... A ver si puedo... Bufar... Porque... Voy a perder un montón de turnos con esto... Si... Si, pero tu cuando... ¡Arriba! Cuando pones el ratón en un sitio para moverte... Ya te marca en rojito... Todas los turnos... Todas las acciones que vas a... Si, si... Ya estás... A ver... Cinco de no madurez... Esto de que va... De matar gente... Un RPG por turnos... Oh, es la vida real... Que buena pinta... ¿En serio? ¿Es la vida real? Como que es la vida real... Ay, Dios mío... Amortensio... Vale... Mmm... Voy a quitar a Fein de aquí... Para que la tía no le siga atacando... Voy a subirlo hasta... Bueno, hasta ahí no... Pero sí que voy a quitarlo de en medio... Para que la paga no pueda seguirle atacando... Vale... Y voy a fin del turno para que... Bueno... No hace falta... ¿Ves? Ya la tía tiene que venir... Le obligo a venir... Y pierde el turno también... Perfecto... Y así no nos ataque... Podemos machacar al tío este con facilidad... Dale calor... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bam! ¡Sweet! ¡Bam! ¡Oh, yeah! Vale... Me da bastante igual... ¿Hay dos...? ¿Hay alguien más ahí? La arkena la tira en el suelo... Ah, ok... No, es que ni la veo, tío... A ver, espera... Voy a darle aquí al esto... No consigo ver a nadie... Espera... Ah, ahí está... Vale... Ya la veo en el suelo... Ok, pues voy a meterle un flechazo a ambos... Sweet... Y... A ver si remato esta... Fuera... Y queda la tía... Vale... Y pierde el turno por levantarse... Perfecto... Y ahora Hayabusha la remata... Raka... Y... Raka... Fuera... Perfecto... Nos queda solamente la tía esa... Voy a pasar del turno... Porque con Fein no voy a hacer nada... Y como se llegue a acercar lo suficiente... Para que le meta un flechazo... La dejo KO... Ah... Se pone detrás del muro... Uff... No sé si está muy... Hasta justísimo... Bueno... La cosa es... ¿Dejamos que venga? O bajamos a por ella... Eh... Hombre... ¿Dónde está... Tú vas a ganar... ¿No? Sí, sí... Pero... Te toca a ti... No sé si llego... ¿Sabes? Porque está en un ángulo un poco raro... Eh... Creo que no... No, no consigo... No veo el objetivo... Está raro... Está oculto... No pensaba que si llegabas... Nope... Así que... Yo tiene que girar usted un poco la cámara... Y no puedo atacar... Fantástico... Va... Pues ya está... Fin de turno... Ha sido un desperdicio total... ¡Eh! ¡Qué hija de...! Cabrón... Ahí se sube y ataca a Fein... ¿Le tiene unas ganas? Muy bien... ¿Tú no eres enemigo? Ahora... Ah... Ha tardado el... Sí, sí... Le ha costado soltarse... A ver... Dos puntos de acción... Nos ponen hasta aquí... Vale... ¿Cómo ha cambiado el combate desde la última vez que vinimos? ¿Eh? Intentamos dos veces... Y en las dos nos machacaron... También porque hicimos dos estrategias un poco raras... ¡Ah! ¡Toma! ¡Paca! ¿Y ya está? Mmm... Puedo echarle una cura... Voy a echarle una cura... ¡Paca! Joder... Le ha hecho Fein un daño ahí, tío... ¡Brutal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bam! ¡Venga, que ya casi cae! ¡Ya la tenemos! ¡Es nuestra! ¡Vamos! ¡Y me toca! ¡Mi turno! ¡Muere! ¡Hija de...! ¡Adiós! ¡Oh, sí! ¡Somos los campeones, mi amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Hemos hablado con ella! Nos dio la recompensa en objetos. Hemos hablado con todos los miembros de la parte. Pero aún así seguimos teniendo la misión en el... en el de este de misiones, en el diario. No sé por qué no se van a la parte de archivo algunas misiones. Sí, ni idea. O sea, ¿qué misión era? Igual que la del tarro de la nueva de Withermoor, que también la completamos y lo liberamos, pero tampoco se va de ahí. No sé. La de... No sé. Ni idea, la verdad. No sé por qué no se van las misiones. Igual es que más adelante en el juego pasa algo y... aparece un nuevo capítulo de esa misión, ni puta idea. Ni idea. La misión no se va, así que... Pero nosotros sí que nos vamos. Pues nada, vamos a teleportarnos Haya a... Bueno, vamos andando mejor. Creo yo, ¿no? Vamos a los muelles. Sí. Vamos a los muelles. Es verdad, en los muelles nos quedaba una tía por... interrogar. Vale. Los muelles estaban por aquí, si mal no recuerdo. Habría que entrar por esta puerta de aquí. Aquí están los muelles ahora. Sí. Sí. Y hay que entrar por aquí. Vale. Voy a atraer al personaje hasta aquí. Y abrimos esta puerta y lo miramos. Y luego abrimos, bajamos el puente y miramos allí. A ver qué hay. Pues en el diario normalmente te sale a hacer las misiones o al menos una pista. Sí, sí. Sale por aquí. Clau, por favor. Y... Se le están acabando los datos. Qué desastre. ¿Cómo estás usando datos? Enchúfase al wifi. Entrando en Hayabusha. ¿Tienes llave? Sí. Tenemos llave. Hayabusha. Abre bien los ojos. Ya sabes que a esta gente le gusta esconder cofres. Les encanta esconder cofres en el sitio más recóndito que te puedas imaginar. Hay un cofre ahí que han metido. Mira, tenemos una cueva aquí abajo, eh. Hoyo de las cavernas. Ah, esa es la cueva que ya hemos entrado. Vale, vale. De la playita que nos llegamos teleportando. Sí. Ojito que hay al fondo. Creo que hay gente, eh. Sí, ahí hay gente. Ten cuidado. Un poco de oros. Oh, ¿he oído algo? Sí hay clavos por aquí. Hay que pillar todos los clavos que haya porque nos sirve para hacer ganzúas. Que por cierto os lo enseño por si queréis verlo. Aquí en, eh, la... Eh? No. Eh... 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 Recetas de cocina. En objetos. Tenemos ganzúas. Las ganzúas se hacen con cualquier martillo y clavos. Como minar. Y así vamos crafteando las ganzúas y voy teniendo ya bastantes para poder robar todo lo que quiera. Y la verdad es que no hay problemas ya con... El tema de las ganzúas. Así que no pasa nada porque no se han muerto y tal. Así que es cómodo lo del tema de utilizar el dedo, ¿sabes? Y no necesitar ganzúa, pero... Eh... Vale. Estoy viendo magos a la izquierda. Tres magos... Oh! Ayibusa, por favor. Estoy intentando analizar la situación. Mira dónde estoy, nene. Estoy al lado tuyo, eh? Sí, pero... Un centímetro lo que he avanzado. Porque quería abrir la caja de clavos que es ahí en la pared. La avaricia te pudo, Ayibusa. Sí, tío. Vale. ¿Quién nos está atacando? Son... Pues... Mira, los... Cuatro... Los sin rostro o sin... No. Eh... Silenciosos. Los monjes silenciosos me salen a amarillo. Sí. O sea, que de momento no nos están atacando. Nos están atacando la... Magistrada... Daiba. Sí. Que tienen delante. Y luego a la abajo a la izquierda está... Caballero Magistral. Ajá. Y más abajo hay otros tres. En el mueble. Pues voy a ir dándole caña a esta. Sí, claro. Voy a... ¿Desde ahí tienes altura? ¿Cuánto gastaba esto? Eh... Ten cuidado de no darle a los monjes, a ver si se van a cabrear. Gastaba uno, vale. Mmm... No, no, no le he dado a los monjes. Vale. Ah, debí bufarnos, sí. Ya estaba dos. Qué pena. Oh, shit. Vale. A ver, tú eres el que tiene que tener cuidado con los monjes. Pasa algo si despejas de magistrados la isla completa. A ver, somos nuevos. Estamos aprendiendo a jugar todavía. No nos preguntes cosas. O sea... Ese tipo de preguntas no nos las puedes hacer. ¿Qué pasa si...? Pues no lo sabemos. Hasta que no lo hagamos no sabemos qué pasa. O sea, somos totalmente nuevos en el juego. Esta es nuestra primera partida. Sí, cuando llevemos varias partidas entonces igual podemos hablar, pero... Están bufando al sepado. Sep... Toma flechazo. Sí, pues le he devuelto el daño, así que... Sweet. No voy a poder hacer mucho con este hombre. Qué pena. Qué pena. Pero bueno, lo vamos a saber porque me parece que estos son los últimos magistrados que quedan en 4J. Seguramente. Hemos cargado todo lo de dentro, fuera y abajo. Joder, dos arqueros. El rayito del daño devuelto. Qué cáncer. Ahí, ahí, que se junten. Qué bien se lo va a pasar el amo ahora pegándolo. ¿Eh? Porque el amo... El amo está fuera de combate. Oh, nene. Qué putada. La he metido, la he metido. Entra en el turno, eh. Uf, menos mal. Eh, a ver. Vale, el problema es que no ve nada. ¿Cómo se llama el juego, en serio? No me aparece en el título de la aplicación de Twitch. What? Se llama Divinity Original Sin 2. Y te recomiendo que te vienes la aplicación esa de Twitch porque vaya tela. Seguramente si clicas en alguna parte te salga el título del vídeo. No puede ser que no te salga el título. ¿No llegas? No. Pues nada. Es como si... ¿Me puedes teleportar abajo? Sí. Por favor. ¿Dónde quieres? Eh... Pues supongo que... ¿No tienes aquí altura, tío? Porque a la tía esa... No, no llego. No llego, no llego. ¿Al lado de Fein? ¿Al lado de Fein? Sí. A su izquierda. ¿No prefieres ponerte aquí al primer pie al peldaño más alto de la escalera? Para tener luego uno de altura. Pero es que no sé si llego, tío. Me vas a dejar ahí y luego no llego a nadie en el combate, tío. Es que vengo yo luego, ¿sabes? Después de ti. Entonces... Cundiría a pillar a esos tres ya. Entonces necesito que me dejes ahí al lado porque si no no voy a llegar. Y aparte ahí tengo altura. Supongo que tengo altura desde ahí. Pero... Ah, ¿le vas a pagar a los de abajo? Claro, claro. Los de la izquierda. Entonces te pongo... ¿En frente a su? Al lado de Fein. A la izquierda de Fein. Ah, vale. De izquierda. Es que no sé cómo tienes. A su izquierda. A la izquierda de Fein. O sea, si Fein está mirando para allí. A la izquierda de Fein. Entre la escalera y Fein. Vale, es lo que te digo. Es que yo tengo el mapa rotado de otra manera. ¿Pero estás viendo a Fein de otra manera? Sí. ¿Fein no está mirando hacia ti? Ah, vale. Ahora te entiendo. A la izquierda de Fein. A la izquierda, por favor. A la izquierda. Claro, claro. A la izquierda de Fein. Sí, sí. O sea... Vale. Ok, ok. Eh... No. Pues nada, voy a llegar con el Amonda un poco. Sí. Bajar un poco para que en el siguiente turno pueda atacar. Vale. Y ahora aprovecho que están esos tres juntos y les voy a meter un buen golpe. Vale. Eso era lo que quería. Y ahora voy a seguir rematando esta de aquí. Porque estando en el suelo supongo que le haré más daño. Eh... O eso o no es buffo. ¿Le doy caña a esta o no es buffo? Como veas. Es que prefiero quitarla de en medio, ya habrá turno para buffar. Prefiero que podamos matarla pronto porque es que como esa se levante... ¡Oh! 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 Ahora sale, no dije nada. Vale, una menos. Después va a venir el tío ese y después el amo. Guardabosques magistrado. Y el amo está casi a mitad de vida. Eh, sí. Ahora le curaré con fein cuando pueda. Ah, estoy con fein, vale. Ah, sí, sí, está la cosa complicada. Eh, ¿puedo usarlo de curación de sangre para curarme? ¿A fein? Eh, creo que sí. Eso es interesante. Próbalo. Vamos a probarlo. Es un mal momento para probar cosas, pero vamos a probarlo. Sí, funciona. Bien. Eh, y el amo. Vamos a echarle también una cura. ¡Gloria es mía! ¡Gloria es mía! Para que no puedan... Bueno. No sé si el hielo les va a ralentizar, pero... Algo hará. Y voy a bufarnos con armadura. Aunque creo que se la ha restaurado, ¿no? Vaya flechazos. Que te están metiendo ahí, loco. Vale. A ver. Tu turno, Ayibusha. Ahora sí, cheque. Sweet. Dale, calor. Oh, yeah. A ver si te subo de nivel con esto y me pongo un punto en geomante. Va a ser muy requino tirar flechas veneno. No! 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 Y se cuida. Miren como salen del fuego todos. Ven más cerca, bitch. Ven más cerca. Vamos a ver. Eh... ¿A quién seguimos? ¿A quién le damos ahora? ¿A quién nos centramos? Vamos a ver... Sí, voy a darle caña al que está allá abajo Vale No sé si otro flechazo lo matará, pero a ver si se le critico Bueno, muerto Vale, si nos podemos ir quitando a gente de en medio, mejor Menos mal que este tío va repartiendo los golpes entre todos, ¿sabes? Porque, uff Vaya que leñita que da Ahí Enlace de la armadura de la tía Cuenta donde directo, unos 38 y 40 minutos Está a un segundo de curar a Fein Un único sape Quieto, loco A Fein no se le toca Fein es el intocable del grupo Ahí, ahí, devuélvele daño Es que son tontos, matan a mí Devuélvele daño ahí a tope Ahí se puede terminar de quitar la armadura Al caballero ese Eh, vale Pues voy a meterle un leñazo Vale, fuera Y... Así lo puedo cesear ahora yo No sé si fingir muerte o alejarme No, no puedo alejarme, el tío me pega Fingir Aunque tiene toda la pinta que te va a pegar ahora Voy a fingir a ver si podemos evitar el siguiente golpe a Fein Porque es que... ¡Oh! Menos mal que lo ha dicho Lo de ¡Victory! Es súper falso, tío Fin de turno Vale, ¡vamos! Está Fein al borde, eh Pero bueno En el peor de los casos Tenemos un hechizo de resurrección Vale, justo esta tía No la puedo ver con el pilar de ese de mierda ¡Qué putada! Pero, al de abajo sí Entonces le voy a disparar al arquero Mmm, ok Vale, se ha quedado dos Y... El arquero murió, ¿no? ¡Ah! ¡Dos de vida! ¡En serio! ¡Qué putada, macho! Gastar un turno por ese Vale, ok Gastar una habilidad por ese, tío Es una puta ¡Oh! Vale No le ha dado a Fein, creo Ahora sí que le dio a Fein No, la ha dado dos veces La ha dado dos veces Así que sacarlo de aquí, eh Vale ¿Puedes teleportarle? ¿Tendrás para teleportarle luego? ¿A Fein fuera de aquí? No Aparte de la mola Va a tardar ¡Uf! Está la... El monje se está sufriendo, ¿no? Está recibiendo daño Y eso que no está en combate ¿A quién, por quién vamos? ¿A por el tío o por la tía? Eh... Están los dos iguales Dale a la tía si quieres ¿A ti? Pues vamos a por ella ¿Por qué? ¿Quién va a ir ahora? Vale ¿Puedo echar una cura? Voy a curarme a mí mismo, creo yo, ¿no? Vale Vale, este toca Se ha quedado quieta Ah, ok No ha hecho nada Perfecto Al suelo los dos Perfecto Ahí pierden turnos Y ya los rematamos Suay, sweet ¿Dónde llego esto? Son nuestros ¿Puedo? Voy a hacer una cosa Si te levantas Te va a dar un ataque Oportunidad al irte No, no No me quiero levantar Lo que quiero es Pegarle Coño, no Joder Atacar Vale Qué buen masazo, coño Sí, señor ¿No tenías el ataque ese fuerte? No Lo había gastado antes ¿Cómo? ¿Cómo puedo Eh... ¿Puedo sacar el chat De YouTube? De Twitch, perdón Eh... Y toda la apariencia del chat Oh, interesante Aparte tengo que instalar Tengo que ponerme con El tema de los mods De Twitch Cositas Voy a probar una cosa Nos hemos metido en combate Con uno de los esos ¿En serio? Oh Maldito veneno Pero he curado Fine Sí, pero ahora Espero que el tío no lo ataque Vale Pues a ver si nos quitamos ya Bien venenado Todos, de paso No sé Sí Voy a alejar el amo Para que no coma daño Colateral Es de Tú uñes Tú uñes Vale, pues Está de pie tu de vida El caballero magistral Pero La tía está Sí, la tía va a perder El turno en levantarse Pero intenta rematarla Sí Ya está Finished Y ahora por el monje ese Que se ha despertado Cabreadito ¡Va por él! Voy, voy Intentando moverme Sin gastar Ya está provocado Y restauración En... Y no tienen armadura En mí mismo ¿Qué es a quién le va a tocar? ¿Qué dices? ¡Si está provocado! No entiendo este juego ¿Para qué mierda sirve la habilidad? O sea, cuando tienen armadura Falla Y cuando no tienen armadura Y lo consigo provocar Le atacan a otro igualmente ¿Qué cojones? No entiendo la puta esquina esa En serio Sin sentido Lo del taunt aquí Hay que aprender a utilizarlo Porque no... No sabemos cómo va O sea, no tiene sentido LOL Que te mueras Coño ya Vale El tío tiene una llave Usa el bettrol rápido Porque estáis envenenado Sí, pues Uh, un manto de magistrado Me puede lanzar Ahora sí Cojo eso ¿Qué? Me puede lanzar Hayabús Ha muerto tanta gente aquí Que no soy capaz de... Pues ya está Y ya está Esencia de tierra ¿No estamos en esencia de tierra para algo? Sí, tú cógelo todo Hay un cofre ahí, Alfa Sí, güey Vale Hay un montón de... Cosas por aquí A ver si encontramos algo Una botella Molotov Eh, un libro diario de un granadero Granadero 116 oros Muy requinos No hay más guardias por aquí No, parece que no Aquí arriba tampoco había nada más Por aquí No veo nada Esto ya es parte de la playa Y no creo que haya No veo nada más por aquí Y aquí hay que seguir explorando luego Pero sí que hay cosas por aquí Vale Pues parece que ya está Luego todos estos monjes Pasamos de ellos, ¿no? Supongo Ven a intentar hablar A ver qué dicen Lo de siempre No pueden hablar, creo Están enmudecidos, Ayabús Puede ser Por la vida Yo voy andando por todas partes Porque ya sabes que a veces Salta lo de Has descubierto un tesoro O has detectado un tesoro O cosas así, ¿sabes? Vamos a ver qué hay por aquí A ver si encuentro algún... Oh, aquí tiene pinta De acabar clavos, seguro Por cierto A ver He conseguido Una armadura Manto de magistrado 20 de armadura mágica 3 de física Refleja 10% de daño Melee como Daño de agua Ok Eso supongo que le viene bien a Fein ¿No? Por el tema de que hace más daño de agua ¿Eso lo potenciaría? No lo sé Requiere inteligencia también O sea que... Luego unos guantes Dedos de hechicero 10 de armadura mágica 3 de física Más 9 de vida ¿A ti ¿Quieres guantes? Eh... A ver A ver Seguén melos Tiene Fein ahora mismo ¿Puedes ver allí? Ah... No Vale Voy a ponerle esta armadura Hombre de armas tenía puesto Equipamiento El vestidito Vale A ver ¿Qué había aquí? ¿Cuántas salidas hay de Forjoy? Entonces ¿Cuatro? Un montón Macho O sea La gente queriendo salir de Forjoy Y no saben cómo Mueyes 1 El puente evadizo 2 La... Tubería de sangre 3 Y el despacho del magistrado 4 Y no sabemos si hay más Y la gente aquí no sabía cómo salir de Forjoy ¿Sabes? A ver El problema es que estaba todo lleno de guardias Eso es lo complicado ¿Sabes? Salir de aquí vivo Oh Dios mío ¿Qué te pasa? ¿Esa es la que yo creo que es? ¿El qué? Esa es la que saqué Una tía que creo que es la vieja esa del barco Que la lió Oh ¿En serio? ¿Dónde? Aquí a la izquierda ¿No se llamaba Wendigo? ¿O Wíndigo? No lo sé Voy Estoy yendo Hombre Quería ir por el puente Pero... Vamos Vamos por el puente Así lo abrimos Vale Que a lo mejor nos da esta experiencia para abrirlo Abramos el bridge Vale Déjame abrir un momento Twitch Ahí Vale Oh sí Oh sí Estaba aquí sin leeros Ahora sí os leo bien Vale ya estoy ¿Dónde tú estás? Estoy llegando Ok Ya estoy aquí Voy a abrir la ventana Porque me estoy muriendo de calor ¿Cómo voy a hacer tanto calor? Por favor Estamos ya en primavera En otoño Dale Dale caña Tiro de esto Tira ahí Bueno no nos ha dado experiencia Eh esta caja no la hemos abierto Oh hay gente delante Oh cinemática Ah se está guardando Guarda automático Que guay la armadura de Fein ahora Si parece un paladín Bueno Joder cuántas veces vamos a guardar No sé si guarda automático Pero quiero guardarlo yo también Que te pase ¿Por qué no te gusta que guarde? No no Que no sé que la tontería El signo le dice Los marcos huesos En las curas de la mano Ok Pues vamos adelante A ver qué pasa Hay un Zalescar El hombre con capucha Emite una amenaza contenida Que casi coincide con la tuya Mientras levanta la cabeza El capó se vuelve hacia atrás Revelando el brillante rostro De un muerto viviente Oh No tengas miedo de mí Delicado y carnoso Hay mucho peor Que mi mordedura En este pantano Tal vez Hasta pueda ofrecerte ayuda Si tienes la moneda Deseas baratijas De los antiguos Por el más pequeño De los costes Te digo Apenas una niñida A ver Comercio Ok ¿Tiene cosas? ¿Lo robo? Si que tiene cosas ¿Cómo lo ves? ¿Le meto mano? ¿Ehm? ¿Algo interesante? Si Tiene un montón de cosas buenas La cosa es Déjame que agote el diálogo con él antes Si Por si acaso se cabrea Aquí abajo hay alguien Pregunta al imponente no muerto ¿Quién es? Con una espantosa raya de hueso Raspando contra el hueso Una raya de hueso Raspando contra el hueso Sin clín hacia ti Llámame Zaleskar Ahora me incumbe a mí Preguntarte nada más Mi negocio es mío Y nada tuyo Mi negocio es mi propio Y nada tuyo ¿De qué hay que tener miedo por aquí? Parece que ya te conozco Hay fuente en ti Puedo leerlo Puedo sentirlo latir Con cada latido de tu frágil corazón Hay algunos como tú cerca Los buscadores Viene aquí con ellos Pero los magistrados Hundieron su barco ¿Qué son los buscadores? Hechiceros de la fuente Como tú mismo Búscalos Y podrás encontrar lo que buscan ¿Dónde los puedo encontrar? Los que aún viven Escondiéndose en algún santuario En las profundidades del pantano Moviendo sus pulgares sangrantes Si tienes suerte Tal vez los encuentres Antes de que otra cosa Te encuentre a ti Pregunta ¿Cómo planea dejar la isla? Escupe algo oscuro Y viscoso en la tierra Nota un pequeño horror Que se le cuela Profundamente en el suelo Si los pequeños buscadores Consiguen robar el barco De los magistrados La señora venganza Tal vez encuentre En un camino a bordo No te preocupes por mí Tengo mis métodos Preocúpate por ti mismo ¿A qué se refiere Con los antiguos? Por supuesto Los no muertos Nos levantamos Nos levantamos Hay un susurro conmovedor ¿No has sentido El susurro de la tumba Sobre los vientos? El pacto se cumplirá No le voy a decir dos Por si se ofende El uno ¿Qué baratijas dices? ¿Dónde está el comercio? ¿Qué baratijas dices? A ver, depende Si... Si... Yo no puedo robarle todo Seguramente Habrá cosas que habrá que comprarle Pero por ejemplo Lo caro Seguramente me lo pueda llevar Hablale con Fain A ver si sale otra opción De diálogo No ha muerto No ha muerto Sí El hombre caballado exhibe una mena restringida que cerca de tu propio. Cuando se levanta su cabeza, el caballero cae de vuelta. Recuerda, ¡me de mi propio tipo! No seas miedo de mí, hermano. Hay mucho peor que mi mordidura en este pantano. Aunque te veo escondiéndote detrás de una máscara, ¿te avergüenzas de quién eres? Se ríe, un sonido oscuro y esporroteante que parece hacer vibrar el suelo debajo de ti. Por aquí tendrás suerte de durar un día, sin importar tus sentimientos personales. Pero tal vez pueda ayudarte, si tienes la moneda. Baratijas, vele, lo mismo que tú. No muerto. Pregunta cómo ha sobrevivido sin enmascararse. Zalescar se ríe desagradablemente. Para aquellos con una voluntad suficientemente fuerte, siempre hay una manera. Con una espantosa raya de hueso es... Si, esto ya lo hablaste tú. Zanzcar. ¿Vale? 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 Por favor, añadir más grasa para un segundo. F5 Modar usando el tiempo en el segundo instante. F5 Tiene una espada de una mano murriquina. Hombra, deberías estar tu viendo, el inventario, ¿sabes? Para... ...ver que puedes quitarle, o que quieres tu, que te mejora... Hay un escudo, te mejora, no te mejora, ¿sabes? Mira tu inventario, espera... Voy a cerrar esto. A ver si podemos Si no la hemos liado Sí, no la hemos liado A ver Fein Termina la conversación A ver si le atacamos desde dos bandas Echarle un ojo A ver que te mejore Y que no te sirve Y que no te sirve La espada de una mano Oh, tiene un espacio para runa La espada de una mano Sí Aunque la mía me da Más uno de fuerza Y más uno de hombre de armas Puede haber cosas mejores El cuchillo de lavado Es el arma esa de dos manos Parece muy buena ¿Qué es el talón de Zaiq? Es como, no sé Qué raro El primero Bueno, no sé Me pone talón de Zaiq ¿Zaiq es el nombre del tío? No, Sariscar El anillo negro Ha estudiado durante mucho tiempo Las toxinas que se infestan En los cuerpos Era una bestia Carismático, negromante Tal, tal Vale Ok, sigue, sigue A ver, el escudo Estadísticamente es un poco mejor Que el mío Pero el mío me da, por ejemplo La habilidad de escudo rebotador Entonces lo prefiero Además que el mío Me da más uno de constitución Y cuatro de iniciativas Hay dos escudos No, pero Esos ya son mugres Vale Luego Tiene dos anillos Uno que da Solo siete armadura mágica De otro 9 Y once HP Eh, pantalones Tiene varios Varita, bastón 16, 20 Yo pantalones no tengo Esos pantalones no me vendrían mal Aunque no tienen nada de especial O sea, le molaría robarle cosas Que tengan algo de especial Eh, lo que te digo ¿Qué te parece el hacha de dos manos? Que es dorada, tío Eh, de calidad dorada Para fe A ver Pero requiere fuerza 11 Ojo Ah, es este entonces Sí Sí, ya Y esto de aquí Espada de una mano Requiere fuerza 11 Provoca Ah, espada de una mano Vale Es la espadita esa que estabas viendo tú Maza Otro escudo por aquí Requiere Constitución Vale Varita Un hacha Requiere fuerza 11 Tal, tal Una maza de dos manos Hmm Dos dagas Supongo que para Las puñaladitas Bastón de agua Ese bastón de agua No le vendría mal También Más una inteligencia No estaría mal Pero es que vale 1200 ¿Le puedes robar eso? Eh, no lo sé Habría que probarlo A ver, hay un arco Meh Es una mierda Un parado En comparación Nada Madera de tigre Vale Pergaminos de restauración Vale Me jode muchísimo El menú de texto O sea, me gustaría que no saliera O que saliera Cuando yo lo digo O quitarlo cuando yo lo digo Porque es que Intento ver La barra de robo Y por culpa del menú De descripción del objeto No puedo verlo Vale, mira Tengo que He tenido que arrastrar El menú del tío A la derecha Para que el menú De información del objeto Me salga a la izquierda Y así poder ver la barra ¿Sabes? Es un poquito incómodo La verdad Para robar Pero bueno Seguramente si le robo esto Haya que cargar la partida El bastón Porque sale en rojo En rojo De que no puedo robar más Claro Pero el bastón ese es muy bueno La verdad Si lo quieres intentar Y ahora cargamos Yo lo intentaría Porque es que creo que De todo lo que tiene Es lo único que me sale En rojo Rojo De hostia puta ¿Sabes? Y no le vendría nada mal A Fein Tener ese arma La verdad Por el daño de agua Que puede hacer Con el hidromante Y eso Ya hablamos del tema De lo del fuego Pero bueno Cuando haya un enemigo Que no esté en fuego Pues le puede tirar eso Supongo Habría que probarlo Vale Vamos a intentar robárselo Taca Así que ese es tu juego Prepárate a morir Vale Vamos a cargarlo Así que tiene 530 y algo de vida Y yo tengo 181 El tío es súper cheto No sé No sé No sé coño Siempre llega alguien Y dice Este chat está re muerto Pero vamos a ver ¿Para qué me lo dices? Si ya veo yo el chat Ya sé que no hay nadie comentando Porque nadie tiene nada que decir Porque la gente está disfrutando del vídeo ¿Entiendes? Esa es la cuestión Prefiero que el chat esté Calladito y tranquilito A que la gente esté diciendo Gilipolleces Si te soy sincero Prefiero que la gente esté Tranquilita y disfrutando del vídeo Vale ¿Qué hacemos? No le robamos ahora mismo nada No Creo que mejor no Hasta que no me suba robo Creo que vamos a dejarle así Porque Bajamos a hablar con la tía de allí No sé si hablar serán las palabras correctas Bueno Probar Eh, aquí hay un escudo tirado en el suelo Aquí hay un escudo tirado en el suelo Aquí hay un escudo tirado en el suelo Y hay un perro No me he mejorado Oh, este será el perro del barco Voy a hablar con él Magistrados muertos Me pregunto Me pregunto quién hizo esto Oh, hay una máscara Cabeza cortada de magistrado Voy a enviársela a Fane O sea, como Fane se puede hacer pasar por uno del magistrado Es interesante Perrito Maestro, maestro Despierta Maestro, arriba Informale a la perra Que su amo no se quedará No sé si es una perra Pero bueno No se despertará nunca Podría Podría Insiste en que no lo hará Está muerto Ten piedad de la propia bestia Admitelo Seguro que podría despertar ¿Qué está muerto? Dile al perro que es cuando te duermes Y no te despiertas nunca ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? El perro está secado por su hocico Pero se vuelve hacia ti Esperando tu respuesta Dile la verdad Nunca jamás Hmm ¿Cómo considera tu declaración? Cuando ella considera tu declaración Sus fosas nasales empiezan a temblar Levanta la cabeza y se torna Oh, pobrecito ¿Es hechicero de la fuente? ¡Tú! Dile que no tiene sentido atacarte Hombre, no tengo el collar Así que no sé por qué Esta se ha puesto así ¿Quién está haciendo hechizos? La tía Ah, está ¿Nos está atacando o qué pasa? No, no Está probando, chicos Dile que no tiene sentido atacarte La dos Aparte de que creo que es la mejor Tú por destreza Es la que más posibilidad Tienes que acertar Sí Fracaso ¡Ajente, tú! ¡Mata, mata! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Oh, qué rabia! Lo siento, perrino Es lo que Te pones tonto Hay que matarte ¿No puedes comprar el bastón? Sí, podríamos comprar el bastón Pero Un tema es robarlo, creo yo Ahora, por ejemplo Cuando Fain tenga que atacar Ya le quitaría el fuego al perro ¿Sabes? Sería un problema Ah, lo siento, perrino Es una pena Igual No creo que hayamos podido reclutarte Pero Tiene un ojo Tiene un ojo el perro Qué mal rollo Oye Lo del objeto ese Que tenía Fain para quitar caras ¿No deberías de usarlo En todos los tíos estos? Eh, sí A ver Hostia Que Fain aún está hablando Con el tío ese, ¿sabes? Rol Le había puesto seguir a mí Pero claro Como no había terminado la conversación El tío se había quedado arriba A ver Tengo que darle a la B Para abrir el inventario Coño, ¿venir aquí ya? Vale Bum Cara arrancada Sweet Cara humana arrancada Ok Vamos a hablar con la tía esa A ver qué le pasa Qué mala pinta tiene La mujer traza glifos en el aire Y tú te estremeces Esperando un aluvión de hielo y fuego En vez de eso Un poco de humo Es lo que escupe Llora al cielo frustrada Con una escola friante Raya reconocible Mi señor Te he amado Te he obedecido ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuánto tiempo debo sufrir? Ella te ve a acercarte Y golpea su puño En tu dirección Su cara se enrojece Es ella La que destruyó el barco A Forjoy Tú Tú eres mi pecado Ehm Tu sensación Te ha fallado Te ha fallado Cuéntame ¿Tienes un pecado más peligroso? ¿Tienes un pecado más peligroso? ¿En serio? Uy... Madre mía Vale, sin armadura Y... Buffados A darle calor No puedo atacarlo Así que... Cuando quieras Ahora esperar 5 horas Para que lo termine Unas dos para que lo resuba, correcto. Mínimo. ¿Por qué no estuvo? ¿Quién? Ella. ¿Ella qué? Te toca a ti y me pone... Ah no, turno de enemigo. Ok. Como una cabra. Se lo ha pensado, ¿no? Muerte. Fasca. Tiene muchísima armadura mágica. Menos mal que tenemos más físico que otra cosa. Tullida. Ya sale el turno. ¿Solo para levantarse es una putada? No puedo ni cargarla. Otro ataque. No me da. ¿Por qué no me da? Pues pasa turno y que remate fin. Y ya está. Esa visión. Los magistrados no son los únicos que me buscan, pero... ¿Quién es? ¿Y por qué? Uh, tiene cositas. Una pechera, se la envió el príncipe rojo. Un anillo también. Habilidad de... Canalla, te la envió a ti. Una varita de piedra. Pequeño trueno, runa. Mira nuestra primera runa, tío. ¿Acabaste? Algo de oro y... Máscara de Feindel cambia formas. ¿En serio? Sí. Se la envió Feindel. Ah, porque es la que le robó, ¿te acuerdas? Ah, porque es la que le robó, ¿te acuerdas? Ah... Pero mejor que ser visto como un monstruo. Sí. El anillo. Da constitución y hombre de armas. Así que se le ha puesto directamente a mi personaje. Y ahora Feindel es... Un elfo. Algo ha cambiado. Eres tú, pero más. Tú eres otro, pero no. Miras a tus manos, tu vientre, tus pies, carne que no conoces, moldeada en formas desconocidas. Tu dolorida cabeza, donde los recuerdos y la sabiduría de otros se mezclan con los tuyos. Tus dedos trazan una línea de la cabeza a la cara, sintiendo no los pliegues de la mascarilla, sino la superficie porosa de la piel nueva. ¡Oh! ¡Baja el brazo! Parpadea dos veces, da un paso al frente con este nuevo disfraz. ¡Oh, sí! Vale, pues ya está Feind rollo elfo. Y puedo cambiarle cuando quiera, creo. Convertirse en un enano. Esto va a ser muy raro, porque va a tener que cambiar el tamaño y todo. ¡Oh, qué guay! Forma enana. Mira, mira, fíjate, lo que te decía de cómo caminan los enanos, mira cómo caminan. ¡Mira cómo camina! ¡Va como escosío! ¡Va que me... ¡Ay! ¡Ay, que me duele! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ese es total! ¿Sabes? Me rayo un montón como caminante. Es gracioso, pero no sé. Vale, se puede convertir en un humano también. ¡Sweet! Y se puede convertir en un lagarto. Y volver a la forma original. ¡Que guay! ¡Dios! Que pasada, eh. Ok. Pues voy a dejarlo, creo yo, como elfo. Es lo que nos queda. Lo que nos falta en el grupo. Y así... Aunque también la parte de no muerto está bien. ¡Ah! ¡Oh! No solo... No solo cambia su aspecto, sino que cambian sus habilidades. ¿Tiene lo de comer ahora? Eh... Tiene lo de sacrificio de carne. Gana un punto de acción inmediatamente y un 10% de añadido, dos turnos, tal, tal. Eh... A ver, humano. Pero no tiene lo de comerse a alguien, ¿no? No lo sé. Es que eso era una pasiva, no era un... Mira, animar. Esto es lo del humano. Y lo del lagarto, que era lo del fuego, ¿no? Si. Si. La leche, tío. Que bueno. Vale, pues lo voy a dejar como elfo, pero no creo que podamos comernos los cadáveres esos para analizarlos. Voy a mirarlo. Tengo alguna. Vamos a dar el secundario aquí a la bruja, ¿donde vas? No, no. Pero tiene que ser... O sea, tenemos que lotear de la bruja un trozo de carne, una pierna o lo que sea, y eso comérselo. Pero si le das al secundario, no te pone nada. Carácter de saqueo, no. Examinar, no. Bueno, o sea, era comerse una pierna. No creo que puedas hacerlo así, sin más. No, yo te preguntaba eso. Si le das al secundario, no te doy otra opción, ¿no? No, no. Es que es lo que te digo, es un trozo de carne, no es el cadáver en el suelo. Que yo sepa. Vale. Pues mola. Fein está ahora a tope, ¿eh? Sí, mola porque, por ejemplo, para conversaciones con otro elfo, pues ya tenemos un elfo, ¿sabes? Que abre con él. Eh, sí. Y aparte puede cambiar a lo que sea. Podemos convertirlo en enano y tener conversaciones de enano, ¿sabes? Puede pasarse por quien sea. Así que tenemos un buen cambio de formas. Aquí a la derecha hay fiesta, ¿eh? Aquí a la derecha hay una fiesta guapa. Y son todos no muertos, ¿eh? Sí. Vamos a ir explorando la playa. Vale, perdón. Al sur. Según lo que estábamos mirando. Pero sí, seguimos la playa si quieres. Gracias. Por cierto, había un ratón que me he encontrado en el islote mientras hablabas con la loca esa. Y nada, simplemente estaba en plan, ¿hueles eso? Son las flores, huelen maravilloso. Y yo, me da igual como huelan las flores. Y el tío, ¡ah! Eres un apático de mierda. Ah, por cierto, había un tesoro antes también, ¿eh? Hay que ir a cogerlo. Se me ha olvidado. No me acuerdo. Está emocionado de sobremanera con lo de Fein. No, no. Sí, era por el tema de combatir con la vieja. Elaboración de la Biblia. Poción, Perla y Runa Pequeña Maestra. Más nueve daños físicos. Oye, lo de las runas igual cunde, ¿eh? Ven donde estaba la rata. Ahí hay un tesoro. Estoy yendo. Estoy destapando ya. Ah, lo tienes ya para abrir. Es en efecto. Hay un esqueleto. Lo tiralo. LOL. Ok. Libro de habilidades de viento favorable. Auroturgo. Auroturgo. Y unos pantalones de resistencia al aire. Hombre, me van a venir bien estos pantalones. Vamos a ponerle. Hay un camino aquí por el agua. Sí, se puede andar. Qué raro voy. Qué guay. Qué puto raro de equipo voy, tío. Necesito una pechera ya para quitarme esa cosa rara que llevo. Es lo que te estaba intentando decir, pero estabas todo motivado con eso y no me has escuchado. No me has escuchado nada de lo que he loteado de la tía, ¿no? No. Vale. Me han soltado un anillo que se lo pasa directamente al tanque porque da constitución y hombre de armas. Sí. Sí. O sea que... Y luego me ha dado una pechera bastante interesante que creo que te vendrá bien a ti. Ajá. Te la envío. Ok. Eso está bien. Una inteligencia y resistencia al veneno. Sí, pero da buena armadura mágica y física y requiere de estrés aún. Sí, bueno. El miedo me ha dado a cazador, pero sí supongo que es mejor esto. A ver qué tal el aspecto también. Oh, está genial. Visualmente está muy chulo. Me gusta. Vale. Pues me quedo con ella. Y vamos. Qué guay el caminito este, tío. Sí. Un poco oculto también. Concha. ¿Y esto que es un faro? No. ¡La concha! Que por cierto, me había encontrado yo un escudo. El libro Auroturgo no tenemos a nadie, ¿no? El amo. Tres de nuevas recetas aprendidas por el librito ese. ¿El amo? Pues para el amo va. Tres de nuevas recetas. No. No. No, no. Pero igual tú te podrías poner luego algún punto. Sí. Canalla es lo del típico de rogue, sabe? De puñaladas. Sí. Pero es que date cuenta que lo de canalla puede ser interesante para alguna cosa de sigilo para ti, ¿sabes? Sí. Vale. Que esta lo del barco allí, hay gente Si hay un barco allí Creo que ese era el que estaba hablando en lo muerto Del barco de los magistrados Tiene la banderita del color Las velas del magistrado Y en esta torre tío No se si se puede subir pero veo que hay cosas dentro Caja María Lorenzo Punta de flecha Dios esta lleno de relámpagos y de rayos Si ¿Puedes teleportarme arriba? Voy a probar Hombre puedo teleportar las cosas de arriba aquí Pero si prefieres ir... Pero vas a tardar mucho ¿no? Hay muchas cosas arriba Arriba ten cuidado con el rayo tío Si 1500 de experiencia Si señor Se ha explorado todo mucho más por la altura Que guay Se ve ya todo el barco tío Nada Oh dios Vale Voy a coger todo rápido porque me estoy muriendo Luego lo reviso Nada Dios no veo nada tío Es que no veo nada más Creo que no hay nada más En el suelo hay cadáveres En el suelo hay cadáveres Lorenzo Ostia si Más botas Artefactos del tirano Lorenzo, María Vapor electrificado Tanto aire tal tal Oh dios se me ha ido la cámara cuenca A ver mira ahí Si hago zoom Hay un cofre que todavía no has abierto ¿Seguro? Si Perdón un... Barril Si ¿Este? El otro Si si lo tengo abierto ahora Pues no se lo tengo abierto tío Vale Si Vale si veo este cadáver El de María Esta aquí un poco raro Que quitaba la nube esta tío El viento no o algo así Tranquilo ya se ha ido el rayo por lo menos Si Si Pero aún así Joder Como cuesta Mover la cámara Que Eh Vale Pues creo que no hay nada más Creo que está todo A ver Si toco esto Aparezco abajo Si Si te has dado una Ostia Ya me baja del tirón Si pero no me he quitado vida O sea que Vale Y lo raro es que no tiene entrada O sea no hay ninguna forma de entrar O sea es obligatorio usar el tele por si Por cierto nos podemos teleportar al barco Supongo pero La muerte es segura casi Porque me imagino que ese barco estará lleno de gente Jodida Si Vamos a entrar por otro sitio seguro Si si A ver por las montañas has visto algo Porque ya sabes como va esto Esta gente lo oculta todo Alfa recomiendas el juego Hombre tu estas viendo las debras que le estamos viciando Si a ti te gusta Que había en la torre Eh ah si Vamos a repartir las cosas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tengo unas botas De tres armadura mágica Dieciocho físico Oh Movimiento Sigilo Resistencia al aire Requieren fuerza Pásala Pásala si no las quieres Para tu Eh unas botas De más tres por ciento esquiva ¿What? ¿What? He sido maldecido Por las botas Estaban malditas Oh Una espada de dos manos Que se la voy a pasar al amo Porque hay que identificarla Flecha de nube estática Creo que es una nube estática Que fija a Stun Cuando se apunta a un personaje de 19 años Tal 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 Wow Hostia que putada ¿En que sentido estas maldito? No se pero Me ponia tu yido Y me las he quitado enseguida Ok Ok Te mando estas también Que dan esquiva Igual te viene bien No destreza Ah requiere destreza Ok Ah pues entonces Pásame las Y la espada esa la identifico Identifico ahora Uff es muy buena esa espada eh Hmm Enviar a Fein no supongo Ah Si Es el que ahora mismo Esta usando el La coña es que A ver si le podemos dar De alguna manera Un poquito de fuerza A Fein Claro Porque las armas Empiezan a pedir fuerza Eh si Tengo que empezar a subirle fuerzas eh Hombre en teoría Debería llevar el bastón ese Que tiene el tio Sabes Se lo compramos Y le robamos el oro El oro si que podemos robárselo Es que el bastón No me ha mojado el dinero El bastón ese Seguramente La verdad Tampoco vamos a atacar mucho con el Ya ¿Donde coño esta Fein? ¿Quieres venir aqui? No lo llevas a todo Ah Ah Al final Le pasaste la espada a este hombre o Si A Fein Es que no la veo tío Arriba a la derecha Al hoja Por cierto tiene un escudo Te lo voy a pasar Porque no se que hace con el ¿Porque no? ¿What? Joder este es tu inventario ¿Porque me sale tu inventario aqui? Ya decía yo Que no pude interactuar Te lo he dicho Porque no tienes atado Fein Que vida esta Vale La cosa es esta espada es mejor que la que llevo o no Hombre da mas una fuerza Pero hace menos daño Ah no esta es Ah la espada esta coño Estoy yo Más una fuerza Más 20 críticos Hostia si que hace bastante mas daño Ahora la cosa es que no este maldita Equipaz Uhhh Le ha bufado entero eh Mira como se ve ahora Si si puede llevarla Que Fein Esta bufado ahora con el poder de la espada tío Si 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 ¿No lo ves brillando? No Ok Lo veré yo solo brillando Si es que le da mas una fuerza Y supongo que ese mas una fuerza pues ya le da para llevarla Es un poco extraño ¿Sabes? Ya Requieren hacer fuerza pero como da mas una fuerza pues Le quitas un requisito Los restas Para los que me preguntáis si recomiendo el juego Eh Hombre yo si le estoy echando tantas horas a un juego es por algo Hay que tener unas ramos para subir eh Y hay Tarlene Parece que ese tío esta verde y parece que es un aliado supongo Ehm Si supongo que podríamos hablar con el antes de liar la parda con mas gente Eh Pero lo mas importante de recomendar un juego no es ¿A ti te gusta? Osea lo estas viendo Ves como es el juego ¿Te gusta? Si te gusta Si te gusta pues si Píllatelo Oh Eh Se esta guardando la partida eh ¿Hablo yo o hablas tu? Habla habla Oh dios santo ¿Quién esta ahí? Oh hostia hay un tío Buf Un guardia de esos chungos tío Y una ciudad aquí destruida Waaah Dice Detente ahí mismo hechicero de la fuente Amigo o enemigo Es una chica Dile que soy amigo Ella busca traición en tu cara No parece que la encuentre Muy bien entonces Puedes pasar Pero te ruego No te sugiero que no lo hagas No te sugiero que no lo hagas Te sugiero que te des la vuelta y tomes una dirección completamente diferente Los magistrados Eh No Los magistrados tienen un chillon ahí arriba Mató a mi amigo Puede que haya matado a ese magistrado también No me metería en líos con eso solo De hecho yo no me metería con esto Eh ¿Qué es un chillon? Un hechicero de la fuente crucificado y torturado Compruébalo usted mismo si está tan interesado Pero no te acerques demasiado si te gusta vivir Te da una mirada larga Entonces si vamos a ser amigos déjame marcar tu mapa ¿Ves este lugar? Hay otros escondidos allí Deberías unirte a ellos De nada De nada Una vez que Gareth salga de la torre Él y yo nos reuniremos contigo directamente Puede que esté interesado en ti Yo? No tanto Eh Pregunto sobre este lugar seguro Pocos sobrevivientes de los buscadores huyeron allí Es bastante seguro por ahora Al menos encontrarás algo de bienvenida Eh Pregunta que es un buscador Buscamos los hechiceros de la fuente con talentos especiales Y vemos si podemos mantenerlos vivos En ese espíritu Te sugiero que encuentres otro lugar donde estar Eh Dile que tienes talentos especiales Entonces puedes hablar con Gareth sobre ellos Si sigue vivo O Malady Si aún está viva Podrían decirte ¿Qué es qué? Si todavía estás vivo Ella vuelve su atención a lo largo del camino Pueden retirarse Ok Oh Hay un Pues ten cuidado con el chillones entonces Eh Si Vamos a alejarnos por ahora Vamos a seguir su advertencia Y vamos a registrar el resto A ver que hay por aquí Oh mira Hay unas lianas aquí para bajar Y hay un montón de gente de abajo Amarilla Supongo que depende de nuestro Son esqueletos eh Si Son todos no muertos Hasta de flecha Hasta de flecha Espera hay una Voy a coger esta hacha de flecha un momento O desconviertes a Fein y entras con el primero Podría ser también Si Podría ser también Si Vamos a charlar con el A ver si cunde Fein Quítate el no muerto Ras Eso es tan increíble Vale Ah mira ya se le ha ido el brillo Que extraño Igual el brillo era por estar transformado Pero antes no le salía No se Fue ácido al coger la Vale Vale Vamos a ver Aquí están los muertos Aquí están los muertos Hay tres Interrumpe nuestro descanso Eres tan estúpido como un hombre de carne y hueso me atrevería a decir No importa nuestro amo era claro Nadie pasará Eh maestro Me pregunto de quien esta hablando Oh dulce cosa Si crees que contaré la historia solo porque dices cosas bonitas te decepcionarás en la vida y en la siguiente En esta vida y en la siguiente Ella busca su arma Dile que no tienen que ser esclavos de ningún supuesto maestro Pueden encontrar una forma de liberación No creo el tiene una pinta de que esta inducida por completo Espera Dile que tienes información importante de que su amo quiere saber ¿Es así? Es así Bueno Por qué no te rindes Quizás saldrás de este pantano después de todo Eh Explique que es muy sensible y sólo se puede ayudar a su maestro en persona Un diálogo con los magistrados han estado visitando terribles tragedias Eh Gó... ¡Gol! 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 ¡Sabe! Y dirás que no tengo otra opción que llevarte ante ellos a salvo como una luna del mediodía Saca su arma de su envoltura en movimiento rápido y fluido. Si te ayuda, tu muerte es un paso más cerca de nuestra libertad. El maestro está muy interesado en ver a los de tu clase muertos. Creo que sí. Desde aquí le llego. Pues ya está. ¿Inicio yo el ataque? Nada. ¿No? Vale, pues yo me voy a quedar aquí aunque sea para matar a ella. El problema es que para bajar o me teleportas voy a tener que dar una vuelta de la hostia. Voy a tener que teleportarte luego cuando la mates a donde está ella. Encima de ella, perfecto. Vale, voy de nuevo con Fein. Termino la conversación. ¿Te posicionas tú? ¿Estás ya más cerca? Vale. Terminala. Fin. Ah, el ataque. Y empiezo yo. Vale. Perfecto. Vale, armadura fuera. Rebotará la flecha. Por probar. Ha bloqueado armadura mágica. Ah, es mágico el ataque. Hostia, que putada. Ah, no, no. Vale. Entendí otra cosa. Dios. ¿Qué está haciendo esa tía, por favor? Treinta y seis y ochenta y cuatro. Alfa en YouTube no está el enlace a Twitch. Está, pero está abajo, creo. Déjame arreglarlo. A ver, la cosa es que si vas a la caja de descripción, tienes que abrirla para encontrar el enlace a Twitch. Tengo que hacer que salga la inversa, pero coño, estar está. Que seas un vago y que no le dejes al botoncito, es otra cosa. Mientras haya combate, voy a ir yo arreglando eso. Mira, ya tienes otra víctima. Ah, ok. Te he chocado disparado. Uff, sí. Un golpe crítico, además. Fein. Sí, Fein. Vamos, juego, tú puedes. Ahí. Así está, perdón. Llevo diez minutos despierto. Bienvenido. Al mundo de los despiertos. Va, solamente llego a esos. Creo que ni has guardado antes de ese combate. Eh, no. Qué poco daño. Qué poco daño y qué inútil ha sido eso. Ah, voy a intentar acercarme un poco. Porque la verdad... Bueno, poco puedo acercarme ya. Vale. A ver, vamos a editar esto y subir el enlace. Ya que el enlace es para ir a Twitch, pues... Que esté de primero, ¿sabes? También tiene... ¿Te dejo a los de arriba a ti y ataco a los de abajo? Eh, sí, sí. ¿O te ayudo? No, no, déjalos de arriba. Ya te va a costar atacarles. Aparte yo les haré más daño y eso. Ataca a todos los de abajo. A ver... Twitch, Twitch, Twitch. Aquí. Guardar. ¿En serio? Te toca. Ahí. Ok... Sí, debí guardarme la otra flecha por aquí. Pero bueno. Ya bueno. Voy a ir metiendo la flecha. Es que, tío, ¿cómo pasa dónde mete? Sí, ¿no? Es una putada lo del tanque, entonces. Me quédame puesto al lado y mira dónde se ha ido, tío. Sí. Vale, una menos. Ahí está arreglado. Grache por avisar también porque... Quieras que no. En el directo anterior lo hice y en este no. La pregunta es, si no encontrabas el enlace a Twitch, ¿cómo has llegado aquí? Magia negra. Vale. ¡Vamos, Yuza! De nuevo intento en provocar. A ver si sirve de algo. Viene ese cabrón. O va por mi a saco. Vale, dale. Tiene penalizaciones al daño. ¿Penalizaciones por qué? Porque está más bajo. Ah, no sé. Toma. La espadita esta nueva, eh. Eh, esa espada no te daba una habilidad. Intenta usarla, ¿no? Eh, sí. Debí haberla usado. Por cierto, ¿podéis subir de alguna manera ahí arriba o...? Eh, no lo sé. ¿Para qué? No, no sé. Si se puede subir andando. Pero no lo parece. ¡Bum! Vale. Y este capullito de alegría. Vamos a darle cero. Vamos a darle cero. El daño, ¿ves? Y el todo solo te hace 18. Mmm. Vale. Vamos a usar. Y ese muerto. Y queda solo el de arriba. No llego por un pixel. No. No. No, en serio. No, no, no. Eh, da igual. Pasa turno y... Me tocará a mí. Ah, hay unas lianas. Ya las vi, vale. No. Eh, mola. Hay alguien que curar. Sí, a mí me podría echar una cura. No sé si llegará. No creo que llegue ni de coña. ¿De coño estoy? Ahí. Ni de coña. Fin del turno. Lo puedes haber dado a él. ¿A quién? Al no muerto. ¿Cómo? Con la cura. Es cierto. Eh, ok. ¿Te has teleportado? Sí, claro. Para perder el turno y que le dispare yo para matarlo. Eh. Por si fallabas. Sí. Puede ocurrir. Aunque no es lo habitual. Vale. Saca de dormir. Pues no tenían mucho, la verdad. Ya. Ah, que luego revisaste, supongo. No tenían nada. Pues ¿quién sería el amo? Parece que hay una especie de amo que va reclutando a unos muertos ahora para hacer sus... Trabajo, si no dejará que pasar a la gente. Flor milenaria. Una pluma por aquí. Interesante cuanto menos. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Una seta de lengua de tierra. Oh, aquí hay... Oh dios, aquí hay otro... Ah, no, no, no. Espera, ¿qué es esto? Espadachín en descomposición. Hay más unos muertos aquí, eh. Y salen en rojo ya directamente. Y aquí está el teleport que habíamos tocado, creo. La vez anterior. Vale. Pues... ¿Cómo lo ves? ¿Seguimos explorando o vamos a por esos? Eh... Sí, podríamos ir ahí limpiando esos, ¿no? Sí. ¿Hay un nido de aves aquí arriba? Qué raro. ¿Ves la torre esta de aquí? Hay cosas aquí arriba. Sí, pero no hay nada, ¿no? No veo nada. Hay un diamante. Hay un nido de huevos. Hay un hueso de pescado. No, realmente... O sea, cosas útiles, ¿no? Pero a ver ahí. ¡Eh! Hay un cerdito que se está quemando. Eh... O te teleportate tú y coge las cosas que hay arriba, si quieres. Voy a hablar con el cerdito. No, no puedo teleportarme arriba. Oh, oh. No sé qué es eso del suelo, pero no me gusta un pelo. Juego guardado. Ah, porque me he acercado un poco a la zona de peligro. Fuente, da un punto de la fuente. ¡Oh! ¿Están en el fuego? ¿Qué? No sé qué ha pasado, pero he detectado aquí una trampa. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué? ¿Has sido tú que te has teleportado? Sí, yo me he teleportado. Ah, coño. Eso parece peligroso, pero tal vez pueda desarmarlo. Debería neutralizar esta cosa antes de que haga daño. ¿Dónde estaba mi kit de desarmar? Hay que usar. Desarmando trampa. Arma... trampa desactivada. Vale. ¡Puede! ¡Puede! El cerdito en llamas. ¡Apágalo! 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 El cerdo está envuelto en llamas, pero su piel permanece sin ser tocada. Pregunta al cerdo qué le pasó. ¿Te importa eso? ¡Te voy a dar ayuda! Dile que no estás seguro de si tienes algún hechizo que pueda ayudarla, pero si ella quiere que lo intentes tendrá que calmarse. No estás seguro. ¿Cómo que no se empeorará el tormento? ¿Cómo... Sé que sabes algo? Acaba con la sonrisa cálida del cerdo y dile que harás todo lo que esté en tu mano para levantar la maldición. Fracaso. La agonía. No puedo con la agonía. A ver. Ha pisado. ¡Hija de su madre! Menos mal que no estábamos encima. Sí, pero no ha muerto, ¿no? No, no. Ella parece que es existente al fuego. Y mira, se ha ido. A ver. Puñetero cerdo loco. Estate quieto. Dios, haré el otro. Parece que están malditos, ¿eh? Es una especie de maldición. O sea, no es algo que se pueda curar con un simple hechizo de agua. No. No sé, haz llover. Eh... ¿Puedo hacer llover? Sí, con fin. Tenías eso o no? Puedo hacer llover sangre, pero llover, llover. Eso da igual, eso también sí. ¿Seguro? Sí. La cosa es que están muy lejos los tardos, tío. A ver si pasa por aquí. A ver, voy a hacer llover en todo este sitio y que pase. Ya te digo, le he tirado un globo de agua, le he tirado hechizos. No sé ya qué hacerle al cerdo. ¿Has abierto el cofre ese? No. Estaba esperando a que él... Intentara ayudarlas. Una perla y oro. Barrel de petróleo... Los cerdos ardientes. Encontramos algunos cerdos en llamas. Las llamas no parecían normales, atormentaban a los cerdos pero sin matarlos. Oh, has tenido suerte. Pero camino de fortificar. Sí. Hostia, tío, aquí hay fuente. Eh, aquí hay... parece una trampa aquí, ten cuidado. No, no, es fuente, pone. O sea, pisa, ¿no? Antes la toqué y me reveló la trampa. Fuente, da un punto de fuente al entrar en contacto. Pero no hace nada. Extraño. Eh, hay un cadáver ahí. Cadáver magistrado. Ah, sí, estaba aquí antes, ¿no? Voy a hacer que Fain le quite la cara. Da igual, si ya tiene su máscara. ¿Sí? Claro, si ya tiene su máscara, Fain. Vale. Para que tenga de todo. Aquí está una escalerita para subir. Pues nada, a ver... Un champiñón. ¿Qué pasa? No, los cerdos liando. Ah, sí. Sí, es que encima... Ah, hay un cofre ahí, eh. Sí, vente y pillalo. Sí, ese... Hasta yo diría de bajarlo y todo. Oh, Dios santo. Ah, un casco que requiere fuerza. Armadura física bastante alta. Y más una invocación. Te lo paso. Sí. Flecha de fuego. Por fin un casco en condiciones, macho. Good. Qué guay está. A ver. Dios, ya ves. Cómo mola. Hola, cerdini. Mira, hay otro aquí arriba. Espero que no suba ningún cerdo. Hay un barril de fuego ahí. Yo café necesitar. Yo también necesito café. Tresme uno, por favor. Escama de animales. Y aquí llega la ambulancia. ¿Sí? ¿Sonó? Hostia, no me he fijado. Un colgante sin identificar. Se lo paso al amo. Barca de rune. El polvo del duende. Un libro. Voy a echarle un ojo rápido. A ver, ¿cómo nos quitamos el puto eso nosotros? Tres nuevas recetas. ¿El puto qué? Los collares, ya. Más uno de fuerza y más uno de cazador. El collar. Y yo que tenía uno de... Más una inteligencia, resistencia al veneno y suerte. Creo que prefiero ese. Te lo paso. Hombre, lo de suerte está bien. Pero para combatir prefiero este, la verdad. Vale. Ok. ¿Algo más por aquí? Eh, hay una Biblia ahí abajo. Elaboración de la Biblia, parte 8. Es un libro. Andaba mirando las recompensas de Twitch Prime por un misclick y ahora tengo un mes de Prime. Pero muchachos. A ver, supongo que te lo puedes pedir que te lo devuelvan o algo, no sé. Qué loco. No sé cómo puede pasar eso. Si te piden... Dos... Confirma dos veces, los pagos y todo. Sí. Qué locura. Mira. Mira, aquí hay otro... Trozo de... Oh, guardando. ¿Dónde te has metido? Ah, ya pues. Aquí arriba. Pulvo azul nocivo. No me gusta un pelo porque hay agua. Ahí va. Pero hay un cofre ahí. Interesante. Te voy a esperar. Eh, vale. Es que... No sé. Hay cosas todavía aquí donde los cerdos. No sé si hemos explorado todo. Vale. Lo mismo que te estás alejando tú, me estoy alejando yo pero por el lado inverso. Simplemente. Ah. No es que yo me haya ido, vaya. Ah, ok. Simplemente... Has ido tú para izquierda y yo para derecha. Ah, vale. Vale. Vale, pues sigue y nos juntamos aquí. Eh, no... No es que la coña es que... Bueno, vale. Vamos a intentarlo. Si, no, no. ¿Vienes hacia la izquierda? Cuatro recetas nuevas aprendidas. Luego ya me leeré los libros con calma. Oigo a alguien chapotear. Bueno. Ya, ya te digo. Por aquí hay un cofre. Vale. Para la baza. ¿El cofre donde? ¿Por alli? Cabeza cortada El bulbo azul nocivo Si, no te acerque mucho Oh, suerte Manual de habilidades abanico de hielo Hidrosofista para ti Una cara Oh, Dios santo Ok, creo que hemos activado la trampa O alguien ha activado una trampa Hay alguien en rojo allí ¿El cofre lo has activado? Seguro, ha sido cuando lo has abierto Ok, genial A ver... Ya conoces esta habilidad, que pena La moto Ok ¿Qué pasa? Nada, que... Esto es un non-stop Sip Vamos a intentar salir, ¿no? A ver... Lo primero, voy a intentar quitar por aquí El suelo A ver si se ha cortado A ver si se ha cortado No, vale, por fin Pues... Empiezo a teleportarte No creo que haga mucho daño Espérate, hay cadáveres ahí Si Eh... Ataca a los bulbos, tío Uh... No le hago nada, eh Nada de nada Nope Tiene que haber alguna forma inteligente de salvarnos de esto Voy a intentar Hombre, ya lo digo Con teleport a lo mejor Acabo de mover uno A ver si me caigo de la silla, tío ¿Y yo? Lo quisió ¿Qué le pasa a mi silla, colega? Se ha roto What the fuck, tío? Jamás he perdido el equilibrio con esta silla No entiendo qué coño pasa He movido uno Y se ha cortado la... La cadena La cadena, sí ¿Y cómo lo has movido? Nada, he venido, he cogido el bulbo y lo he arrastrado Vale, no debí hacer eso Eso me pasa por mostrarte cómo funciona ¿Qué ha pasado? Pues lo he vuelto a mover para enseñarte cómo iba Y yo, y yo, y yo ¡Que me muero! Descansa Usala esta para rastear Si es infinita Joder, he vuelto a activar la cadena, tío Hay que cortarla de nuevo Corre, amo Vale, saqué ahí a los dos personajes No sé qué le pasa a mi silla, tío Y yo... La moto torcida LOL Se te ha roto No sé, no sé Puede ser, no lo sé Vale, creo que ahora sí he cortado de nuevo eso Uff Sí, sí, lo he cortado Vaya tela, macho Con este sitio No me parás ahora No, no estoy en un buen lugar Y parece que sigue esto activándose No, ya está Creo Te mueres No, eso sigue... Es lo que te digo, el restaurante todo el rato, tío Si estamos en... Es que quiero pararlo, coño Hay cosas aquí Hay cadáveres Quiero ver qué pasa Vale Vale A ver si eso lo termina de arreglar En teoría con esto ya está Ah, la cosa es que creo que los azules si están cerca del oso del otro color Sería parda O al menos eso parece No, ya está Vale, no tocar más eso No, 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 ¿qué has hecho? Oh, Dios Loquísimo ¿Por qué no puedo andar? No puedo andar, estoy aturdido ¡Socorro! ¡Cura, cura! No llego Uff Dios, qué dolor Me dio un tora esa de muerte Ya, ya, pero es que quería cortarlo de nuevo Vale, ya está En teoría ya no sigue explotando esto Buah Hasta que vuelva a ponerse a explotar Pues no sé, no veo realmente nada más por aquí Un cadáver No tiene nada Cojonudo Tanto dolor para nada Aquí hay otro cadáver Aquí hay otro Nada, nada Otro por aquí Nada Vaya tela No sé, me parecía un sitio interesante Es decir, está lleno de trampas Por algo, ¿será? Tendrá algo importante Pero no veo nada por aquí, la verdad Llega hasta aquí la cosa No, no veo nada Oh, por aquí también Oh, por aquí también Dios No, por aquí como que empieza Vaya obsidiesito No conecté la cafetera ¡Muy mal! Hay aquí como fuego Pero tampoco Pero tampoco No sé si hay más bulbos de esos Ni idea Pero no lleva a ningún sitio No lleva a ninguna parte esto Se me pasa por intentar centrar ¡Ves! Vuelve el fuego Interesante Vuelve el fuego ¡Vuelve el fuego! 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 Si, y ahora he echado fuego allí ¿Sabes? Okey Oye, como mola Se puede usar de arma Vale, ahora si quito yo el fuego Vuelve a salir No Si lo has quitado ya No debería ser problema Esto de flecha Es verdad Había un... El tío ese ¿Eh? ¿Has entrado en combate? ¡Fain! Pues se supone que tiene que seguir a mi personaje, coño, no alejarse así Tiene que haber fingido muerte Sí Y no sé cuántos que no guardas Buena pregunta Joder macho no veo nada, no sé ahora mismo Ahora veo un poco mejor El objetivo está fuera de vista, joder A este sí que llego, voy a darle a este porque no me queda otra Fue crítico Vale Vale quiero bajando por ahí, voy a traer a Fain ahora cuando pueda Y mi personaje está bien ahí realmente Qué bien me venía a mí un café, ya me ha dado el hombre este El Big que ya me ha dado unas ganas de café loca Después de este combate vamos a poner un café y ya está No Tú deberías arreglar la silla Ve ¿Qué? 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 Easy peasy Ahora toca a la tía esta No, esa me ha hecho en mi siebre Ok Muy... lógico, teniendo rodeado de fuego pero bueno Ahora es cuando Fain more, Fain no va a morir Una vuelta, para pillar a esa, ¿verdad? Y sin más. ¿Hay alguien aquí? Ah, es que está invisible, ¿no? Ah, cojonudo. Y no me puedo mover porque estoy huyido, cojonudísimo. Puedes fingir muerte. ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué puto asco, en serio! Es un coñazo, tío. Sí, tío. Te lo digo de verdad, ¿eh? Sí, sí. Es como un montón los cojones, esa porquería. Tienes que intentar ir a por los fáciles, porque como te tengas que currar eso... Esto no llego, no llego, no llego. Vaya mierda de posicionación. Sí. Estamos muy lejos de todo. Quiero una flecha teleport, tío. Una flecha que la disparo a un sitio y me teleporto allí. Sería la leche. No me digas que vas a teleportar a la tía aquí. O arriba. No, no llego ni a la tía, ni... Ya. No, pasa turno, ya está. O mándame a mí allí. Ya que me toca a mí el siguiente turno, mándame allí y la reviento. Supongo. Perfecto. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He venido a partirte la cara. Y ahí lo está. Mucho sigilo, ¿eh? Mucho sigilo. Está ahí quemando vivo. Y va a por ti, ¿sabes? Dos horas andando para eso. Nada, te toca bajar las escaleras y... Es que esa es otra que tampoco llego, ¿sabes? Ajá. No sé cómo fue. Ah, bajamos... Mucho mierda, antes. Sí, pero mejor salir del fuego ya, tío. Si no, moría. No tienes suficientes puntos... ¿Quién le toca ahora? Le toca al amo, luego a mí... Vale, yo creo que la tía debe morir antes de que vuelva a tocarla. Así que fin de turno. Joder, no le veo. Vale. Y crítico. Y terminado. Uh... Vendas malditas superficies. Has encontrado una superficie bendita o maldita. ¿No te has enterado de la voz? ¿Quién? ¿Qué voz? ¿Qué pasa? No, no está en ningún sitio recogido, ¿no? Se ha escuchado una voz de una mujer, pero estabas hablando tú y no la has escuchado. Y no, ya he dicho a mi personaje, esa voz. ¿Qué es esa voz? LOL. Ok, no. Yo no he oído eso. Vale. Pues vamos a hacer una pausita aquí. Vamos a guardar. No te me vayas, que me veo que te me estás yendo. Quieto ahí. Quieto ahí. Quieto, quieto. Así que ven cada vez en el suelo. Vale. Guardar. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausita. No sé, 5 minutos, 10 minutos. Y ahora continuamos con el directo. Bueno, en YouTube seguramente se verá en dos partes. O subiré dos a YouTube. Y así serán dos vídeos de dos horas en lugar de uno de cuatro. Por ejemplo, ¿sabes? Algo así. Mola. Así que nos vemos en 10 minutitos. Alfa, corto y cierro. Hasta ahora. Hasta ahora.